Los seguidores de Evo Morales y del presidente Luis Arce Catacora se encontraron en la Ciudad del Alto. Unos salían en defensa de Evo Morales y otros de Luis Arce Catacora. La verdad que todos son militantes y seguidores del MAS y PSP. Vamos a ver, vamos a ver cómo fue el día de hoy. Ambos grupos prácticamente salían a decir cosas. Entre ellos, vamos a ver pasajes de esta nota. ¡Para la gente pobre! ¡Vayan a Chapare! ¡Vayan a Chapare! ¡Vayan a Chapare! Bien, amigos de SOTB. Nos encontramos acá en la Ciudad del Alto, donde grupos militantes del movimiento del socialismo se están enfrentando. unos apoyando a Evo, otros apoyando a Luis Arce. Hermano, estamos en vivo, están apoyando a Evo Morales. Claro que sí, estamos apoyando a nuestro hermano Evo, presidente. A estos traidores más, nunca más, nunca más en el alto. Son unos vividores que viven desde el Estado. Mire cómo están frenando ahorita las elecciones judiciales. Por eso están, están pagados, son pagados, no son del instrumento político, son aprovechadores, funcionarios pagados del Estado. Son del más indígena, señor. Luis Arce no pertenece al más del instrumento político. Pero ahí está IPCP, lo están utilizando más. IPCP está en sus bandas, no ve que se lo han hecho. ¿Cuáles son las palabras de un militante de demás? ¡Ya viva, amo carajo! Algo han recogido el banner. Vamos a ir. ¡Evo, narco! ¡Alguien es que vos! Muy buenos días, señoras, estamos en vivo. Ustedes están apoyando también a Luis Arce. ¿Perdón? Están apoyando a Luis Arce. Obviamente, tiene que dejar gobernar. Este Evo Morales en todo se está metiendo y mire toda su gente. Es una desgracia. Segundo, ¿por qué usan los colores del movimiento socialismo? Los colores del movimiento socialismo no es corrupto como ustedes, narcos igual. Ustedes fomentan el narcotráfico como mucho hace. Ahora dicen al narcotráfico, ¿Alevo? Sí. Bueno, hay más en realidad. Discusión aquí, amigos de SOTV, en la Ciudad del Alto. No, 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 no. Todos estamos en nuestro derecho para poder hablar y decir lo que pensamos. Todos estamos en nuestro derecho. Nadie nos puede guardar. Así seamos mujeres, jóvenes. Así seamos. Somos de la Ciudad del Alto. Nosotros estamos en la Ciudad del Alto. Y eso es lo que queremos. El cambio tiene que realizarse. Nosotros no somos de Evo. Somos del instrumento político. Evo, 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 Evo. De esta manera, entre militantes del ambiente socialismo nos apoyan a Evo Murales. En estos momentos, los que pueden alisar se están siendo desplazados y la alcaldía quemada de la Ciudad del Alto. moviendo el destino. Hay agresión física de por medio. Bueno, aquí están los militantes que apoyan a wounds y PCP. En este caso, al exmandatario Evo Morales Ayma. aquí están los militantes del más pero que apoyan a alex mandatario evo morales está hablando de una mitad ellos provocan pero bueno se vuelven a enfrentar hay cruces verbales entre ambos sectores del movimiento socialismo nos apoyan de morales otros también apoyando alex mandatario los artistas en este caso han sido desplazados por el momento como están hablando los artistas en este momento creo que hay una molestia por las personas que están hoy día hoy nosotros hemos exigido la renovación y nosotros somos parte de la renovación del instrumento político por la soberanía de los pueblos no nosotros hemos pedido que se anule el congreso que el tribunal supremo electoral anule el congreso en laucaeño porque solamente va a ser un grupo de familias allegados evo morales que van a hacer este congreso nosotros estamos pidiendo que en octubre sea el congreso de la ciudad del alto y vamos a gestionar para ello nosotros somos parte del instrumento los traidores son aquellas personas que un día han apoyado al presidente lucho para que sea presidente y hoy le están dando puñal por la espalda esos son traidores un día ellos han comido en la mesa del presidente lucho y hoy día le dan puñal por la espalda esos son los traidores vean los avistas dicen lo mismo que evo morales es una persona que ya ha tenido su oportunidad se respeta en tal sentido evo morales ya tuvo su oportunidad que deje gobernar a nuestro presidente lucho alce y nosotros como coordinadora política simplemente vamos a defender la democracia y vamos a defender la democracia vamos a defender a nuestro presidente lucho hace cuánto tiempo es militante del movimiento socialismo la violencia que se está haciendo en plena democracia no es dable si la verdad miren me han echado con agua me han asojado con piedras creo que me echaron color y no sé con qué pero creo que es la desesperación de estas personas allegadas a evo morales mil malanoca serán cabezas hector arce hemos podido ver los familiares de mil malanoca han sido quienes me han agredido y eso es muy lamentable no no podemos pero claro es la gente los funcionarios de mil malanoca que están acá atrás y no nos vamos a negar no nosotros no somos poca gente estamos acá una cantidad de personas pero hemos sido devastados por personas violentas que son allegadas a evo morales nosotros hemos sido en este caso delegados hemos sido en este caso separados al congreso y en tal sentido nosotros lo único que vamos a hacer es pedir al tribunal supremo electoral que anule ese congreso en la ucaeña porque simplemente se va a hacer un congreso en cuatro paredes y con puros familiares allegados al señor evo morales por eso que estamos pidiendo que sean bueno esas palabras de otro militante hubo daba los indica indica ser representantes de la coordinadora del más en la ciudad de la tierra que es el otro grupo se ha calmado las cosas aquí ya no hay enfrentamientos como hace instantes hubo enfrentamientos entre militantes del movimiento socialismo en este caso del ala evista otros del ala arcido estos son militantes de este partido político que se han enfrentado se han empujado se han echado inclusive con agua para poder defender cada uno a sus líderes uno a evo morales otros a luís arce catacorral